hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una receta que me han pedido yo ya la hice ya les hice jabones de pasta sin jabón de polvo les hice de estos dos este y este este verde y este este lo hice con cloralex y este lo hice con el jabón de cuidado para manos de la acción entonces me han pedido que si lo pueda hacer con el salvo yo encontré este entonces hoy vamos a usar el salvo que es al que la mayoría de personas tienen acceso pero recuerdan que también hice recuerdan que también compré un jaboncito que quieren que pruebe que es este entonces vamos a hacer uno verde y uno rojo este jabón yo sea aquí el mero trámite el que va a desengrasar es el de barra yo tengo aquí un pedazo de jabón roma y este es fuerza max blanco ambos jabones son para trastes no dejan olor a shock ya ni nada son económicos y fáciles de disolver entonces aquí pueden usar cualquiera de estos un tepeyac o un lirio amarillo o un tepeyac amarillo si no tienen acceso a estos o un león rojo pero pues yo lo voy a variar y voy a hacer un jaboncito rojo y un jaboncito verde de este apenas les voy a hacer la reseña para ver qué tal sirve para parrillas ahorita lo vamos a usar como un jabón común cloralex para que desinfecten en ambos jabones y este para que desengrase voy a ocupar dos blondas de estas que pues nos dan en postres y eso entonces los voy a reutilizar para los jaboncitos tienen un tamaño aproximado de un jabón de medio kilo como estas más o menos entonces si los quieren para venta o así estos estarían pues muy bien los jabones entonces este vamos a hacer la recetita primero vamos a disolver el jabón de barra cualquiera que usemos es el que vamos a derretir ahorita yo voy a usar este pedacito que tengo de roma pero ya saben que pueden usar de este también y sería un pedazo así de 100 gramos ya rayé mi jabón que miren está súper súper delgadito una 2 y media son dos tazas y media de agua hirviendo ya voy a tratar de separar mi tazas y ya regresamos ya se disolvió por completo mi jabón y ahora lo voy a separar lo voy a colocar aquí y media ya voy a tratar de separar mitad y mitad y le voy a colocar el jabón que voy a ocupar de este jabón le voy a aumentar solamente media taza media taza media taza y lo voy a disolver bien le voy a colocar también clorales este si gusta no aumentarlo si no pues no yo voy a aumentar una y dos cucharadas bueno ya que está así lo voy a reservar aparte para que se temple tantito y ya puedo vaciarlo en mi recipiente ahora voy a hacer el otro este va a ser el rojo al igual que del otro del verde voy a aumentar la misma cantidad de jabón líquido ahí está mi taza y voy a colocar lo mismo ahí está media taza estos jabones son bien rendidores los pueden ocupar para venta y le sale una muy muy buena ganancia y además los jabones son desengrasantes y les dejan una buena ganancia a ustedes si los venden aquí de igual manera le voy a agregar de este de clorales una y dos hay muchos jabones que se decoloran al momento de que yo agrego el cloralex pero hay muchos que no estos dos no se decoloran porque tienen una una pigmentación muy muy alta entonces súper recomendado si los quieren hacer así ahí está y ahora sí ya los vamos a envasar como yo les dije yo voy a ocupar estos porque pues los reutilizo y me sirven muy bien pero si no tienen de esos pueden ocupar de estos y pueden ponerle su tapita porque estos jabones líquidos si se secan si no les ponen la tapa ahí está uno y vamos a hacer el otro los voy a dejar aquí reposando un ratito en lo que se enfrían y ya regreso cuando se hayan hecho sólidos pero van a quedar así más o menos como estos y miren estos tienen ya un buen de tiempo este es más reciente pero siguen igual de cremosos y no se hacen hongos ni nada pero deben saber hacerlo como les indico para que no almacene este tanta humedad ni tampoco se descompongan porque recuerden que estos no tienen conservadores su duración de estos jabones si los hacen tal cual yo los hago tiene una duración hasta de 6-7 meses en crema pero son bien rendidores yo en 3 meses no me acabo uno de estos super rendidores y super espumosos y quita grasa entonces regresamos cuando mis jabones ya se hayan hecho sólidos miren voy a enjuagar mi tinita con el resto de jabón que quedó de ese verde para que vean como hace de espuma los voy a poner por aquí o sea el jabón no deja de hacer espuma el jabón sigue haciendo la misma espuma pero ahora ya se corta ahí está a ver sale entonces déjenme voy a lavar un trapito para que vean en el trapo pues con espumas vamos a ver que tanta espumasa pero están sucios son de mi cocina vamos a tallarlos y le voy a colocar jabón de este que tengo aquí en la tina para que no se desperdicie y les queda un olor bien intenso al jabón no necesitan echarle nada a sus trapos de la cocina y no huelen a trapos de la cocina limpiecitos y limpiecitos recuerden que al tener el cloro pero en baja porción ayuda a que los trapos no guarden bacterias ahí va ya me deshice de todo el jabón ahí está el jabón sigue siendo igual de eficaz pero pues ya no hace tanta espuma desafía que pues contamina déjenme les enseñe los trapitos ahí están bien limpiecitos ahí está el otro porque siempre los junto de a dos para que se hagan más amplios y no huelen a nada no huelen a cocina no huelen a cloro no huelen a nada huelen muy muy levesito a limón porque ambos jabones tienen aroma el aroma clásico de los tanto del salvo como de la acción entonces pues déjenme regreso cuando estos jaboncitos se hayan hecho sólidos y ya se los muestro bueno ya regresamos dejé de reposar mis jabones toda la noche y están completamente duros ahí están y este igual entonces les dejo la recetita está muy fácil si lo hacen así como yo de cada jabón les salen aproximadamente de 4 a 5 jabones de este tamaño y pues este el ahorro es mucho y si lo venden lo pueden dar hasta en 30 pesos y ya nada más le ponen una esponjita y lo tapan y así lo pueden vender ahí está y bueno tapan y ya lo venden el jabón pesa aproximadamente medio kilo este quedó de este color rojo y este quedó verde los jabones como ya les mostré hacen muchísima espuma siguen igual de eficientes pero ahora nos deshacemos fácilmente de la espuma y ambos son corta grasa entonces pues les dejo la recetita si gustan hacerla para uso propio personal o si gustan hacerla para venta cuídense mucho nos vemos el próximo vídeo no olviden regalarme un like si este vídeo les gusta y suscribirse si no están suscritos aquí abajo está la la campanita de notificación para que youtube les avise cada que subo un vídeo les mando un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos el próximo vídeo bye chau Gracias.